Por si quieres cavar, ya de no, no hay que mandarte un diario, como has le digo, hoy no quieres cavar. Ay, el selva, el selva, el selva, salva la divina de mares, hay un lugar donde viví, hoy no quieres cavar. Ay, el selva, el else, el selva, el selva, salva la divina de mares, hay un lugar donde viví, hoy no eres, hay un lugar donde viví, hoy no quieres cavar. Ay, el selva, el selva, los de mares, ahí estaré con el baño de mares, hoy no quiero cavar. ¡Adiós!